Oliveros va sobre el segundo palo, Felipe Carvallo viene sobre el punto penal ahí está otra vez Malrechauffe con Corujo vendrá el centro que va a ser Nacional, le va a pegar Ocampo, se mueve Vergesio vendrá la pelota sobre el área, arremete Nacional, entra Vergesio entra a buscarla, Corujo, gol 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 de Nacional, gol de Nacional, consigue la apertura, así fue a buscar la pelota Gonzalo Vergesio, con Corujo y prácticamente tropezando con el balón termina la pelota en la red, tras el servicio de Ocampo desde la derecha Nacional consigue ponerse en ventaja, a los 7 minutos el quedo defensivo de Rentistas, la fortuna, el oportunismo esa ambición de gol de Nacional, para marcar el 1 a 0 le rompe el sistema y el plan a Capucho Nacional la pelota quieta lo lleva a encontrar una situación en la que cargó tanto el área tanto, que yo no sé si hasta un jugador de Rentistas no termina topándose con el balón y llevándolo contra el palo bueno, una situación de pelota quieta, de esas situaciones que en un partido parejo en una final, son detalles que no te pueden pasar termina incidiendo la pelota en el segundo palo, libre de marca para tocarla sola, un toque corto el arquero se tira, no llega la distracción, muchas marcas que fueron en el primer palo para que Nacional, rápido en el partido, se empiece a tranquilizar golazo de Cololó Sport, 8-90 8-9, Nacional 1, Rentistas 0, transmite Sport, va a venir el centro, punta de la derecha acaba a colocar la pelota, sin apuro, Brañano Campo se mueven los atacantes y saqueros de Nacional que van a buscar por arriba, por arriba, por arriba va a herir lo Nacional a Rentistas ahí viene el centro, está el segundo, cabezazo gol ¡Gol! ¡Varga, vexudio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Bergesio! ¡Bergesio! letal cabezazo, letal aparición un problemón estar defendiendo para Rentistas cada jugada de pelota quieta de Nacional y apareció el capitán otra vez para incomodar otra vez para definir otra vez frente a la red su gran amiga define con gran placer y facilidad Bergesio para poner el 2-0, los 29 para Nacional que comienza a encaminar la victoria y el título también de campeón porque esta pelota en el primer palo lo libre que llegó Gonzalo Bergesio para meter el frentazo y bueno, limpio de marca la facilidad con la que se saca Mondarain de arriba el cabezazo la pelota pica en el piso bueno, empieza a cerrar el partido otro error de Rentistas otro error de atención nadie bloquea el movimiento previo de Bergesio y el que lo tiene que marcar lo pierde en el arranque demasiado ventaja para un tremendo cabeceador como es el argentino ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90 atención a esta jugada ha incomodado mucho Nacional en el primer tiempo de pelota quieta va el centro la borda ¡Gol! 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 de Nacional la borda la borda gran cabezazo de la borda 20 minutos incomodó también en el segundo tiempo primera aparición ofensiva de Nacional después de todo lo que jugó tocó fue sin profundidad Rentistas y en el córrer en el centro de Ocampo marca mal Rentistas aparece la borda saluda la red con gran cabezazo lo hace Matías la borda 20 minutos con 30 3 a 0 y puede ser el gol del campeonato porque no solamente aniquila este partido sino que está aniquilando la chance de Rentistas otra vez tercera vez en la que Nacional en una pelota quieta es mucho más atento y rápido que Rentistas la pegada de Ocampo de vuelta un gran centro un gran córner y un cabezazo espectacular de Matías Laborda un zaguero con gol prácticamente al borde del área chica se lo saca de arriba Ramiro Cristóbal lo supera mete el cabezazo ha sido la fórmula ha sido la llave y ya empieza a saborear el título ¡Golazo! ¡Dicololo! Sport 8.90 ¡Dicololo!